Hay una leyenda que recorre internet sobre un loco titiando sobre juegos de fútbol Hasta no, no, loco 10, siempre paso adelante pegando donde hay que pegar Enalteciendo la imparcialidad No, no, loco el nombre en boca de todos con las novedades del fútbol virtual Y mostrando lo que nadie quiere mostrar Tiene a los seguidores más exigentes de todo el fútbol virtual Volver a imitar lo que igualarlo jamás capeteando a lo garrafa contra Quilmes en la final No, no, loco la leyenda continúa contándote lo que nadie te quiere contar Mirando tendencia con cada jugada que compartimos de los likes Eres la leyenda que nunca va a parar de golear Sigue jugando, no, no, loco liberanos de los males del online Oh, 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 oh... No, no, loco que... ¡Y rey! ¡Gracias por ver! 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 No es el primero uno, no, no lo puedo tener, soy en off-game Fuera sin control, no tiene rival Te han peteando como garrafa contra crimes en la final Podrán imitarlo, pero valarlo jamás El mundo lo conoce, no, no loco, el god full game No quiero detener, es el maestro del game Por su ingenio y su talento siempre está en su frame No, 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 red, indiscutible full game Por cada jugada de master of the disaster full break ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!